Viniste a completar lo que soy Este lunes 15 de mayo Shakira anunció el lanzamiento de la versión acústica de Acróstico acompañada por sus dos pequeños. En menos de 24 horas el video alcanzó las 10 millones de visualizaciones en YouTube y se posicionó entre las tendencias musicales de todas las plataformas a nivel mundial. Y es que la aparición de Sachan y Milan cantando y tocando el piano conmovió a todos los internautas logrando que se hicieran virales en las redes sociales. En Instagram Shakira compartió un fragmento del video donde sus pequeños cantan por primera vez para el público y escribió un tierno mensaje dedicado a ellos. Este año Milan ha escrito canciones que me arrancaron lágrimas de emoción y Sacha ha dedicado horas en el piano descubriendo su voz. En el material visual de Acróstico se muestra un poco lo que fue empacar sus pertenencias para luego despedirse de su antigua casa. A pesar de que en el video se muestra solo Shakira y sus hijos no aparece nada de Gerard Piqué pero si alguna referencia como el balón y el aro de básquet donde en algún momento jugaron Shakira y Piqué juntos enviándole a la barranquillera un dardo directo al corazón. En las últimas horas los internautas han estado refrescando las redes sociales de Gerard Piqué luego de que Shakira publicara el nuevo videoclip junto a sus hijos Sachan y Milan. Hora más tarde el exfutbolista Gerard Piqué reapareció en su cuenta de Twitter escribiendo ¿Pero esto qué es? haciendo referencia a un tuit que escribió la Kings League junto a un invitado que tendrán especial en su programa de After King. Si bien no es una respuesta al video de Acróstico y a la participación de sus hijos en el video muchos internautas también han comentado que Gerard Piqué tampoco sabía que sus hijos cantarían en Acróstico. Y tú déjame en los comentarios si te gustó Acróstico y qué opinas sobre la reacción indirecta de Gerard Piqué. De esta manera nosotros llegamos al final de esta nota no te olvides suscribirte de darle like que eso me ayudaría mucho. Esto es The Young News.